Y entonces está haciendo el exorcismo y como Hitler está metido en esta persona, le está haciendo el exorcismo y el alma de Hitler está hablando con el padre Guillermo. Y el padre Guillermo, ya que lo tiene ahí, ha aprovechado para darle los sacramentos a Hitler, que está en el infierno. Hablamos con las almas de los judíos, les hablamos en el hebreo de ellos, les hablamos de Yahvé, ellos no aceptaban a Jesús. Y le perdonaron, pero ojo, nadie sale del infierno hasta que no lo perdonan. Dicen aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el original, descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas. Entonces, ¿quién se libra de ir al infierno? Nadie. Sencillo. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué todos tendríamos que pasar allá? Y ya que él aduce que no hay nada claro y que hay que estar investigando y hay que ir a las citas acá, acá, porque no nos aclara bien el catecismo, pues entonces yo le presento el numeral 1022. Atención a esto. Hola queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el padre Bayron. El tema del infierno siempre ha sido objeto de temor, objeto de rechazo, ha sido objeto también de contemplación de la misericordia de Dios, pero lamentablemente también ha sido objeto de malas interpretaciones. El día de hoy quiero presentarles no todo el video, pero algunas partes de una exposición al respecto de la doctrina supuestamente católica del infierno. Se lo presenta como un prelanzamiento de la investigación sobre esta doctrina del infierno. Y bueno, además lo postula como un conocimiento operativo. Realmente no se entiende, no se sabe a qué se refiere esto en el video. Lo que se sabe es que en el video intenta demostrar básicamente que el infierno es un lugar que está debajo de la tierra y que allí entran las personas que han sido condenadas después del juicio particular, pero que ellos pueden salir de allí si es que nosotros desde aquí oramos por ellas, por estas almas en el infierno, para que entonces en el juicio universal, aunque aquí ya hay una especie de contradicción, una cosa un poco rara, porque supuestamente podemos sacarlas ya ahora a las almas del infierno, pero también luego dice que con el juicio universal serán otra vez juzgadas y si es que hemos orado por ellas, pues irán al cielo, estas almas del infierno. Evidentemente esto no es absolutamente para nada católico. Esto no es doctrina de la iglesia. Por ello quiero exponerles con los argumentos que se presentan aquí. Está tomado el video de un portal que se llama La Voz del Profeta, que sobre todo suben videos del padre Guillermo Morales, sacerdote, que ya he hecho un video al respecto acerca de él, que lamentablemente todavía sigue suspendido. Listo. Quiero que presten mucha atención. El video real dura más de tres horas. Yo no voy a exponer todo el video, evidentemente, porque sería demasiado. Entonces he sacado las partes más importantes. Más o menos he hecho 28 recortes de las tres horas para poder presentarles a ustedes y darnos cuenta de que si en algún momento alguien está hablando acerca del infierno en estos términos que he mencionado antes y que veremos a continuación, sencillamente no está bien y hay que hacerle una corrección fraterna. Hago el video además porque esta persona, se llama Francisco, ha pedido que si alguien tiene alguna corrección o si alguien ve algo de conocimiento, de ciencia al respecto, pues entonces que eso lo haga. Entonces aquí está esta aclaración a los puntos que él hace y que definitivamente hay que corregirnos. Presten mucha atención. Bien, voy a presentarles los videos e iré reaccionando aclarando. Tenemos primero la portada del video. Es posible salir del infierno. La voz del profeta dice allí pre lanzamiento de investigación sobre doctrina de la iglesia y conocimiento operativo. Evidentemente al respecto del infierno. Voy a presentarles ahora solamente un pequeño video que hablas al respecto, no concretamente del infierno, sino más bien de una cuestión de la confesión, para decirles que además hay algunas posturas o algunas afirmaciones que no son del todo ciertas, que son bien desatinadas. Otras sí están bien dichas según la doctrina de la iglesia, pero hay muchas cosas que no están firmes. Habría que conocer un poco mejor la doctrina católica para hacer un video de tamaña envergadura. Para que la confesión sea real, ¿sabes esa doctrina? Si no la sabes, te la voy a enseñar hoy. Debe haber una contrición, no una atrición. La atrición es como un tema de que no es que yo tengo que estar en paz, porque yo tengo que comulgar, que es que yo sí dije mentira, pero yo no, es que yo tengo que comulgar, es que yo tengo sí, de pronto me muero sí. Eso es atrición, como que la contrición es por ese amor que a mí me hace doler el alma y llorar. Y yo no siento eso. Y yo cuando voy a decir un pecado, como decimos aquí en Colombia vulgarmente, lo voy a escupir un pecado ahí. ¿Sí? ¿Y no me duele? Y ahora sigue un perdón de los pecados. Y después de ese perdón de los pecados, sigue una compensación. Aquí hace una explicación que no es muy atinada de la distinción entre contrición y atrición. Lo primero que nos enseña la iglesia es que la contrición y la atrición, las dos son una gracia de Dios. Son una gracia de Dios. Lo mínimo que se necesita para una buena confesión, lo mínimo, por lo menos para recibir la absolución me refiero, es que uno tenga atrición. Es decir, que reconozca a Dios, que reconozca las realidades futuras y que aunque no tenga ese dolor profundísimo, que él también menciona, un dolor del corazón, sencillamente por haber ofendido a Dios, sino que sus motivaciones son quizá un cargo de conciencia humano, también evidentemente por haber ofendido a Dios, pero es una mezcla de humanidad y de espiritualidad, pero que sí hay un arrepentimiento, entonces este acto de contrición, aunque es imperfecto, por eso se llama atrición, es suficiente para una confesión válida. Otra cosa es ya una confesión muy, pero muy santa, como sería conveniente hacerlo con la contrición. Inclusive yo tengo un video un poco extenso al respecto de esto cuando hablaba en la cuaresma. Entonces aquí se menciona, así como digo, un poquito desatinado, como decir, el que tiene atrición, no, esas confesiones no sirven, eso como que, inclusive como que él lo desprecia. La misma iglesia católica ha determinado que aquel que desprecia la atrición, inclusive como juzgando y diciendo que eso no sirve para nada, sea anatema, es una ocasión fuerte. Entonces también allí habría que un poco solidificar estas declaraciones y cosas así durante todo el video hay. Ahora vamos a ir concretamente al tema del infierno. Bueno, ahí, ahora hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta y la siguiente. Existen, digámoslo, como una división en el mundo subterráneo que es el infierno. Muchos dicen, ¿dónde es el infierno? Uy, no, el infierno es una dimensión. No, el infierno es un estado. Muchos dicen, algunos se atraen a decir, no es que el infierno es un estado porque es que para mí el infierno puede ser aquí este mundo porque mire tanta gente aguantando hambre, mire tantas injusticias, mire tanta corrupción. Pero no, el infierno es un lugar. ¿Sí? El infierno es un lugar. Entonces, como se darán cuenta, ¿no? Él rechaza la idea del infierno como un estado. Y más bien dice que es una cuestión física, física inclusive, ya veremos más adelante, que determina que está debajo de nosotros. Esto me parece muy similar a lo que también decía Luis Padilla, ¿no? Que el infierno estaba a 15 kilómetros debajo del planeta Tierra, en una bóveda infernal, ¿no? Uf, eso... La iglesia católica nunca ha determinado eso como doctrina o como algo válido, ¿no? Y él lo da como supuesto. E inclusive él rechaza la idea del estado del alma, ¿no? Y el propio San Juan Pablo II, luego también ratificado por Benedicto XVI, determinan que más que un lugar es un estado del alma, ¿no? Entonces eso es importantísimo. Pero ya desde el principio uno lleva viendo como cositas un poco raras. Vamos a ver cómo justifica toda la doctrina que él presenta en este video. ¿Sí? Así tal cual como ustedes alcanzan a ver aquí en esta imagen. Es un sitio en donde efectivamente existe, está debajo de nosotros. Y eso lo vamos a encontrar en el libro, en el libro de los números. Hay unas personas que no estuvieron de acuerdo con con que Aarón fuera el sacerdote... El sacerdote eterno, digámoslo así. El sacerdote, perdón. El sacerdote, sino que ellos querían ser. Y sabiendo que ya Dios los había escogido. Y resulta que ellos como que fueron en contra de eso y ellos querían ir a ofrecer el incienso y un poco de cosas. Y cuando todo eso sucedió, nos dice la Sagrada Escritura que la tierra se abrió, los devoró y bajaron vivos al Seol. Entonces, con esa cita bíblica, números, les cuento que ahí está el infierno. Entonces, para que ustedes tengan presente, ¿qué es eso? Yo les voy a leer... Bien, intenta justificar primero de una cita bíblica que el infierno está debajo de la tierra, ¿no? Aquí, sencillamente, habría que decir que para interpretar la Biblia uno tiene que conocer los géneros literarios y además interpretar según el sentimiento de la iglesia, según el sentir de la iglesia, porque no somos de interpretación libre. No somos protestantes. Nosotros interpretamos en la iglesia y según el magisterio y la tradición, ¿no? Entonces, sacar esas delucubraciones un poco raras, por no decir muy... de ciencia ficción, pues no es correcto según la iglesia, ¿no? Continuamos. Entonces, vamos a buscar esto para que ustedes sepan y ustedes tengan claro. Es que a mí lo que más me interesa es que ustedes la tengan súper clara, súper clara. ¿El infierno es un lugar? Sí. Allí insiste, el infierno como un lugar. Vamos a ir al Apocalipsis. Libro del Apocalipsis, verso 14. Y dice así. Dice, el mar devolvió... Perdón, 3. El mar devolvió a los muertos que guardaba la muerte y el Hades. Devolvieron la muerte y el Hades. ¿Sí? Devolvieron a los muertos que guardaban y cada uno fue juzgado según sus obras. ¿Sí? Su juicio. O sea, si yo voy al infierno para que me juzguen eternamente, ¿qué sentido tiene que me vuelva a juzgar el Señor? O sea, no tienen sentido. O sea, nomás póngase usted a pensar, ¿qué sentido tiene que a mí? Yo ya, no, es que yo ya sé. Y de paso, pues como también sé que va a llegar el juicio final, pues también entonces me van a hacer un segundo juicio. No tiene sentido. Guau, ¿no? Lo que no tiene sentido es lo que se expone aquí, porque lamentablemente la iglesia católica afirma eso. Hay un primer juicio, el juicio particular, y después el juicio final, que será la ratificación. La ratificación de la sentencia ya dada en el juicio particular. Entonces él dice, ¿para qué un juicio primero, un juicio particular? No, no, como que no tiene razón de ser, dice él, ¿no? Solamente va a haber un juicio final. Porque aquí ya se va viendo cuál es el pensamiento, la doctrina que tiene, ¿no? Y es el siguiente. Que uno muere y prácticamente todos van al infierno, prácticamente, ¿no? Algunos dicen que van al purgatorio y otros al cielo, pero prácticamente, dice él, todos van al infierno. Y una vez en el infierno, vendrá el Señor en su gloria, en el juicio final, y recién allí va a juzgar otra vez. Y esos que estuvieron aguardando ese juicio final, pueden ser ayudados por nosotros, por medio de las oraciones y penitencias, para sacarlos de este infierno. Y él hace una clara distinción entre infierno, purgatorio y cielo, ¿no? Y se refiere al infierno de los condenados, ¿no? Eso está totalmente en desacuerdo con la doctrina de la iglesia, ¿no? Y hay que decirlo ya de paso, él va a basarse en esa enciclopedia católica y luego también en el catecismo de la iglesia católica y en documentos de la iglesia, pero según una interpretación totalmente desordenada y descontextualizada, hasta, por decirlo así, un poco intransparente, ¿no? Porque se ve claramente, el texto dice claro, claro allí, lo que piensa la iglesia y él intenta por aquí, por acá, por allá. Vamos a verlo a continuación. Yo les voy a, simplemente ahora, voy a buscar, les voy a mostrar un hecho, esto es un hecho, de hecho esta lo mencioné ahí en la enciclopedia católica, pero se dice que es una supuesta, el gran santo padre de la iglesia santo, el gran santo magno, oró por el alma de Trajano para sacarlo del infierno. Ahora, yo les voy a compartir algo muy importante y es que ese hecho sucedió, oró por él. Bien, básicamente lo que luego va a decir él es que ya que el papa Gregorio Magno oró por el alma de Trajano, que además eso es discutible, la forma como sucedió, ¿no? Porque hace parte de unas leyendas, ¿no? Una leyenda dice que realmente él oró por el alma de él sabiendo que estaba condenado, pero ¿cómo vas a verlo, no? Igual el papa Gregorio oraba por él, que también le pasó a San Francisco de Asís, que oraba por los condenados, hasta por los demonios, ¿no? También le pasó a San Serafín de Sarof, ¿no? Y otros santos, no son muchos, pero que sí les ha pasado que ellos oraban por los condenados y por las almas de sus hermanos difuntos, ¿no? Que supuestamente estaban en el infierno, ¿no? Como en esa expresión de mirar con ojos misericordiosos la eternidad, ¿no? Pero ellos nunca dijeron esto es doctrina o eso es una cuestión que es así a rajatabla, ¿no? Inclusive el mismo papa, San Gregorio Magno, él manda decir que no le digan a nadie, que esté como en secreto. Y aquí cabe recalcar algo muy importante, ¿no? Y es que no todo lo que hacen los santos es palabra de Dios, ¿no? Eso hay que tenerlo clarísimo. Nosotros sabemos que hay santos que se han equivocado en muchas cosas. Cuando habían dos papas, unos santos con el uno, otros santos con el otro. Santo Tomás de Aquino no estaba de acuerdo con la Inmaculada Concepción. Y así se puede mencionar algunas otras cosas. San Jerónimo mismo, en un momento de su vida, ¿no? Él estaba a favor de que al final de el mundo, al final de los tiempos, Dios iba a sacar a todas las almas del infierno. Esta es una herejía que viene desde orígenes que se llama la apocatástasis, ¿no? Y San Jerónimo estaba de acuerdo con eso. Pero luego, ya después, este, recapacita, reflexiona y ya se puso en desacuerdo con esa doctrina, ¿no? O sea, los santos no son personas completamente acabadas e infalibles. Por supuesto que no, también pueden cometer errores, es más, los santos también se confiesan porque también pecan, ¿no? Entonces, es importante también dejar claro que quien tiene la autoridad de la verdad, porque así Cristo nos lo ha dejado, pues es la Iglesia Católica, no una persona individual, ni siquiera un santo en particular. Él mismo luego, cuando menciona a San Agustín, porque San Agustín estaba totalmente en contra de esta doctrina, ¿no? Este dirá, pero es San Agustín, dice, ¿no? Como que tenemos que remitirnos al magisterio. Si nos vamos a remitir al magisterio, entonces, ¿para qué cita a San Gregorio Magno, no? Si al final va a decir, los que vayan en contra de mi doctrina, este, no, no, hay que ir al magisterio. Y luego, cuando va al magisterio, a la doctrina, intenta como buscarle así como la quinta pata al gato, decimos, ¿no? Disculpen que lo exprese así, pero es una cuestión sí, lamentable, ¿no? Veamos. ¿Qué más nos tiene? Y dice así la escritura, ¿fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres? Dijeron, pues, todas las obras del Señor, o es justo, se manifiesta las cosas ocultas. Y pasaron a la súplica rogando que quedara completamente borrado al pecado cometido. El valeroso Judas recomendó, recomendó, tenga usted presente, a la multitud que se mantuvieran libres de pecado a la vista de lo sucedido por el pecado de los que habían sucumbido. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de dos mil dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, orando muy hermosa innoblemente, pensando en la resurrección. Ah, mandó a hacer un sacrificio por los que habían cometido pecado mortal de idolatría. No vamos a saber por qué. Si no hubiera esperado que los soldados caídos resucitaran, habría superfluo, sería superfluo inesio orar, rogar por los muertos. Más, considerando que los que mueren piadosamente le reserva una magnífica recompensa, se trata de un pensamiento santo y piadoso. Por eso, mandó a hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Lo dice el libro de los macabreos, no lo digo yo. No lo digo yo jamás, como para que ustedes digan, no, es que Francisco, es que el padre Guillermo se inventa. Y acuérdense que lo que yo les estoy compartiendo acá, es mi responsabilidad, no es lo que el padre Guillermo piensa, ni es lo que el padre Guillermo dice, bien, este, toma la cita bíblica de los macabreos y entonces dice que como ellos ofrecieron sacrificios o esta limosna por estos que habían muerto, él supuestamente dice en pecado mortal, entonces, si están en pecado mortal, van al infierno y como ofrecieron esos, la Biblia nos está diciendo que podemos orar por los condenados. lo primero, no podemos decir que ellos están condenados, como sabemos, inclusive aunque hayan tenido un ídolo guardado por allí, eso es muy difícil de terminar, no, tiene un ídolo ya al infierno, no, eso no nos toca a nosotros, no podemos juzgar y determinar que alguien está condenado, no, entonces él asume que están condenados y porque ellos oraron por estos que cayeron en la guerra, entonces ya, podemos orar por las almas que están condenadas en el infierno, eso no tiene razón de ser para nada y se aleja totalmente de la interpretación católica, luego él comienza a excusarse y dice pero esa es responsabilidad mía, cuidado, es mi pensamiento no meter al padre Guillermo, pero yo tengo que en honor a la verdad decir que el padre Guillermo también habla al respecto claramente de esto y para ello les voy a mostrar un breve extracto de una reflexión del mismo sacerdote el padre Guillermo. Aquí estamos en su canal y aquí está, se llama Me encontré con el alma de Hitler. En este video vas a ver testimonio de Hitler desde el infierno, cómo murió realmente, por qué se convirtió en una persona tan mala, por qué el desconocimiento de Jesús lo llevó a ser como fue y cómo a través del anuncio del evangelio su alma se vio beneficiada. Entonces es claro que desde el principio se habla de que está en el infierno y que por el anuncio del evangelio ha sido beneficiada su alma, pero el padre Guillermo va a ser más explícito y va a hablar de que realmente sale del infierno. Voy a adelantarlo un poco. No tenía abrigo, aguantaba hambre y por eso se fue llenando de odio, que se detestaba el haber sido hijo de judías. se hizo toda la liberación y me dijo una cosa muy grave, ojo a la iglesia, a mí la iglesia no me dijo que lo que yo hacía era pecado. Yo sabía que era un delito, pero no sabía que era pecado. Entonces, yo lo bauticé, lo confirmé, le di la primera comunión, le absolví los pecados y me dijo ojo a esto, está diciendo que él le dio todos esos sacramentos a Hitler mientras le realizaba el exorcismo a una persona que tenía el alma de Hitler, que estaba poseído por Hitler. Entonces, él es supuestamente exorcista y entonces está haciendo el exorcismo y como Hitler está metido en esta persona, le está haciendo el exorcismo y el alma de Hitler está hablando con el padre Guillermo y el padre Guillermo ya que lo tiene ahí ha aprovechado para darle los sacramentos a Hitler que está en el infierno, supuestamente. Pero hay un problema, los 10 millones de judíos que yo mandé no me perdonan y no puedo salir hasta que no me perdone. Entonces, la doctrina de ellos insisten en que se trata de que si están en el infierno, si hacemos algo nosotros por ellos, desde aquí, desde la tierra, ellos pueden salir del infierno. Valiente problema. ¿Usted cómo hace? 10 millones de muertos allá condenándolo. Entonces, le pedimos al Señor la gracia, hablamos con las almas de los judíos, les hablamos en el hebreo de ellos, les hablamos de Yahvé, ellos no aceptaban a Jesús y le perdonaron. Pero ojo, nadie sale del infierno hasta que no lo perdonan. Ya, entonces aquí queda claro, ¿no? Que también el padre Guillermo habla acerca de esta doctrina, ¿no? Solamente era para ratificar lo que les decía hace un momento. Continuamos. Dice, dice, Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra que ya lo explicamos, siguen, y el catecismo lo dice, regiones inferiores de la tierra. ¿Sí? Números 16, ahí está. aquí es importante yo aclararles algo, Y que para mí es el centro de la confusión de esas personas, ¿no? Lo primero es que ellos confunden el descenso de Jesucristo a los infiernos, lo confunden con el juicio final, ya que Jesús descendió a los infiernos, lo dice también San Pedro, pero que descendió significa en el pasado, ¿no? Y significa que fue, como dice la doctrina católica, por todos aquellos que le precedieron, que vinieron antes de Cristo, entonces él desciende a los infiernos y lo que hace es anunciar el evangelio a estas almas antes de Cristo que habían existido y luego entonces lleva a las unas al cielo o las que tienen que ir al purgatorio al purgatorio y las otras las que están como injustas y que no han aceptado en su vida al Señor, entonces él juzga a estas y tienen que ir al infierno. Luego de esto ya no existen los infiernos y según el credo que nosotros rezamos siempre decimos el infierno, un solo infierno, ya no hay los infiernos como antes que estaba dividido, ¿por qué? Porque Cristo todavía no los había redimido a los que habían muerto y habían sido justos. Pero como ahora la retención ya está dada solamente hay dos destinos finales o el cielo o el infierno y a veces para llegar al cielo por medio de esta purificación que nosotros conocemos con el nombre de purgatorio. Entonces la confusión que él tiene grandísima es que al final de los tiempos en el juicio universal al final, al final Cristo va a descender otra vez a los infiernos y va a rescatar a todos de allí para llevarlos al cielo a los que acepten y a los que nosotros hayamos ayudado con nuestras oraciones. Eso no tiene nada que ver con la doctrina. Es más, fíjense en esto, él utiliza para ese sustento los artículos 631 en adelante que se refieren acerca de Jesucristo cuando desciende a los infiernos. Este artículo de la fe es el quinto de ese contexto que se está viendo en el catecismo. Ese artículo de la fe está en un lugar y el otro está 500 artículos, perdón, 500 numerales después. No están conectados el juicio final con el descenso de Jesús a los infiernos. No tiene conexión. Una cosa es lo que ya pasó. Ese fue el descenso de Jesús a los infiernos como nos dice San Pedro en su carta y otra cosa es el juicio universal, el final. Solo que ellos lo confunden, lo mezclan y dicen en el juicio final Jesús otra vez descenderá y anunciará el evangelio y rescatará a los que están en el infierno. Muy, muy mal, muy mal. Una confusión tremenda, tremenda. El infierno queda debajo de nosotros. No es, no es ni un estado, no es ni una dimensión, no es aquí mismo, no, es en la tierra y en las profundidades. Él dice que Jesús no bajó los infiernos para liberar allí a los condenados. ¿Sí? Entonces, no, o claramente nadie está ahí por nadie, porque es que el evangelio no se puede contradecir, ¿sí? En ninguna, en ninguna parte dice que van a ser condenados. Yo sí quisiera que si alguna persona eh, tiene eso en la mente de la escritura, me publique ahí como una hermana que me acaba de escribir unas... O sea, y ahí está clarísimo, ¿no? Inclusive en el descenso de Jesús a los infiernos que ocurrió cuando él murió, inclusive en ese descenso es clara la doctrina, la doctrina al decir que no liberó a los condenados. Los condenados siguen al infierno, ¿no? Ya no a los infiernos donde se encontraban los injustos, sino que ahora al infierno. Y en los infiernos donde se encontraban los justos que se llama también el seno de Abraham, pues entonces su dirección será al cielo, ¿no? Y entonces, inclusive la misma iglesia y él lo está leyendo, pero esa es la cuestión tan fuerte, ¿no? Él mismo lo lee y ahí dice que no liberó a los condenados, ¿no? No liberó a los condenados y él mismo lo lee, pero intenta, eso se llama extrangular el texto para decir, para que diga otra cosa el mismo texto, ¿no? Escuchemos. Un numeral 1033 que lo vamos a revisar también, pero de la escritura donde dice puntualmente que esto es así, lo que yo les decía, que el Señor descendió a los infiernos para, por ejemplo, lo que dicen aquí los armenios, para destruirlo, ¿sí? Aquí está dándole vueltas, ¿no? La herejía de los armenios es otra cosa, la herejía de los armenios es que ellos decían que cuando Jesús descendió a los infiernos destruyó el infierno, ¿no? Pero no tiene nada que ver con lo que él está afirmando, él está afirmando que Jesucristo lleva a los condenados también al cielo, ¿no? Entonces, bueno, lo que está diciendo ahí da un poquito de vueltas, ¿no? Continuamos. Bien, entonces dice, nuevamente volvemos aquí al numeral 633, Jesús no bajó a los infiernos para liberar ya los condenados, 495, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Ojo, sí, claramente liberó, ¿sí? Pero el anuncio lo como... Claramente liberó a los que le habrían precedido, ¿no? Eso, esto... ¡Ay, ay, ay! Es clarísimo, ¿no? Pero él se queda luego con anunció. Es decir, como anunció a todos, entonces todos pueden salvarse, inclusive los condenados. ¡Ay, qué cosas! Como dice la Escritura, anunció, no anunció de salvación a todos, a todos los muertos para que vivan. Entonces, de eso se trata el 634, que ya vamos para allá. Entonces, ¿ya qué aprendimos? Aquí él va a hacer una especie de resumen de lo que se ha visto hasta ahora. Yo les he recortado muchísimo, pero ya va una hora y media, ¿no? De todo lo que él ha defendido y siempre en lo mismo lo mismo. Y aquí viene el resumen de lo que él ha dicho. ¿El infierno es un lugar? Sí. ¿Que las personas que están allí están conendadas eternamente? No. No, o sea, no, 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 ¿por qué? Hasta donde vamos. Tengan cuidado, hasta donde vamos, porque vamos a llegar a un numeral del catecismo que dice algo, ¿sí? Pero hay un numeral del catecismo que dice clarísimamente que después del juicio particular hay una condenación eterna o una salvación eterna, ¿no? Pero claro, ¿por qué da tantas vueltas? ¿Por qué no vamos directamente allí, no? ¿Por qué se queda en el descenso de Jesús a los infiernos que no tiene nada que ver con la salvación de los que van a morir ahora en el tiempo ya de la iglesia, en el tiempo de Jesucristo que envió al Espíritu Santo? Lo que está refiriéndose él ahí del descenso a los infiernos, todo hace alusión al Antiguo Testamento, a los que habían muerto antes de Cristo. Eso es catecismo básico, ¿no? ¿Qué cosas, qué cosas? Ahí hay algo que cita esa frase, entonces hay que ir a revisar esa cita para poder entender lo que está diciendo ahí la persona que escribió esa parte del catecismo. ¿Ves qué? Lago de fuego, muerte segunda, esa sí es la condena eterna por Dios, solo hasta que el Señor venga y separe cabras de ovejas. ¿Por dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que más nos debería preocupar? Eso es lo que nos debería preocupar. Ya él dice que realmente el destino final será solamente en el juicio universal, en el juicio final. Que esa es la verdadera condenación. Mientras tanto, pues podemos salir del infierno. Y él dice, nos debería preocupar cómo estamos viviendo. si tu doctrina es esa, no nos debería ni siquiera preocupar cómo estamos viviendo. Igual, si me voy al infierno, ya habrán personas que oren por mí. La Eucaristía misma. ¿Por qué la Eucaristía nunca menciona y oramos por los condenados? Nunca menciona eso. La liturgia es clarísima. Oramos por los que han muerto y todavía tienen que purificarse. No oramos por los que están en el infierno. Nunca. Y además, si la Eucaristía tiene un poder salvífico que también incluye a las almas del purgatorio, entonces también incluiría a las almas del infierno y en definitiva todos se salvarían. Porque estamos ofreciendo el sacrificio eucarístico también por las almas del infierno. Estaríamos haciendo eso, ¿no? Entonces, a la final todos se salvarían, ¿no? Pero es que aquí no cuadra la doctrina que él está exponiendo. ¿Por qué? Porque el infierno es eterno y ya no sirve de nada orar por aquellas almas. Eso está clarísimo en la doctrina. Y él mismo nos va a dar toda la razón porque va a ir leyendo, pero lamentablemente va a ir interpretando antojadizamente, ¿no? Sigamos viendo. No oír una falsa religiosidad. Bien. Se nombra aquí que son los que los niños que murieron en pecado original pero sin pecado mortal. Pues póngase ustedes a analizar si los pecados de los papás los pagan los hijos y el niño que abortaron o el niño que murió viene heredando un pecado mortal de los papás o de los abuelos. ¿Murió un pecado mortal? Claramente sí. Aquí también hace una afirmación totalmente desatinada que el hijo carga la culpa del pecado de aborto con el cual lo abortaron a él mismo y por eso está en pecado mortal y por eso se va al infierno y por ello tenemos que orar por el que está en el infierno para sacarlo del infierno. No, no, no. Wow. Sigamos. Wow. Wow, wow. Es que resulta que San Agustín dice que es que resulta que Santo Tomás sí, magnífico y eso nos inspira para poder entender pero para eso está el magisterio de la iglesia. entonces dice el 4-6 ahí está lo que yo les decía ¿no? Que entonces ya San Agustín habla de algo claro Santo Tomás habla también algo claro acerca del infierno y sin embargo él dice no, no vámonos a remitir a la doctrina de la iglesia pero entonces ¿para qué presenta los otros argumentos de San Gregorio que ha sacado supuestamente a un alma del infierno orando por San por San San Trajano ya debería llamarse así porque es santo porque ya está en el cielo ¿no? o sea no totalmente incoherente ¿no? Hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva para que condenados en la carne según los hombres nuevamente para que condenados en la carne según los hombres nuevamente para que condenados en la carne según los hombres ojo lo más importante vivan en espíritu según Dios dice vivan en espíritu según Dios vivan en espíritu según Dios eso dice la Sagrada Escritura oh no sabía que decía eso para que condenados en la carne fíjense ustedes que ellos ahí ni siquiera dicen condenados eternamente porque tú y yo tenemos el descaro de decir que es que estamos que están condenados eternamente porque en tal parte dice vamos a ver también también una interpretación totalmente condenados en la carne significa que están muertos porque el cuerpo la carne ya pereció eso significa condenados en la carne y luego dice salvados vivificados en el espíritu hace alusión a que ahora sí van a tener un destino eterno se refiere al cielo y ojo a esto esto se está hablando al respecto del descenso de jesucristo a los infiernos seguimos todavía en los numerales 634 que hablan acerca de jesús que desciende a los infiernos se está refiriendo de todos aquellos que murieron antes de cristo y que eran justos y que pueden llegar al cielo porque él descendió a los infiernos y los llevó hasta ahora no ha tocado el tema de qué va a pasar con nosotros y cuando lo toque el catecismo es clarísimo y nos dice que la condenación es eterna inmediatamente después del juicio particular claramente por su muerte hemos sido liberados y es curioso que mencione esto aquí y por qué lo traen al catecismo para que los ojo seguimos en el artículo del descendimiento de jesús a los infiernos muertos oigan la voz del hijo de dios y los que la oigan viva vuelvo y digo no vayan a salir ay que es que son muertos son los muertos en sí no son los muertos tierno porque estamos revisando el capítulo de hecho que se llama cristo descendió a los infiernos exactamente está hablando de cristo descendiendo a los infiernos y que él pronunció su voz anunció la buena nueva a todos y los que eran justos iban al cielo o sea esto él no acaba de entender qué pena qué pena y una cosita importante si ustedes se dan cuenta siempre que yo pongo un nuevo vídeo sale abajo como un título que es el título que yo he puesto para orientarme y al ladito salen unos números que corresponden a la hora y al minuto que él ha dicho esto más o menos pero que salir del infierno eso es hereto ni es sismático ni es protestante ni es nada por supuesto que es herético es sismático y es protestante decir que una persona que está condenada en el infierno pueda salir de allí se ha mostrado con documentos de la iglesia que en ningún momento los santos padres han dicho los papás han dicho que no se puede salir simplemente han dicho el señor bajó allí pero no fue a rescatar a los condenados pero por qué razón no lo sacó eso entenderlo desde otro punto él todo el momento aduce cuando son cosas contradictorias dice bueno eso hay que entenderlo bien es verdad que no dice que no sacó a los condenados cuando descendió a los infiernos pero hay que entenderlo bien como que ya vamos a aclararlo y nunca lo aclara y claro que los papas y los documentos hasta ahora no han dicho nada de que pueden o no pueden salir del infierno los que están ahora condenados porque todavía ni siquiera llegamos allí ese tema es otro el tema que estamos tratando porque él hacía alusión se refería al descenso de Jesús a los infiernos no tiene nada que ver con el infierno actualmente y con el juicio final y particular se entiende esto el descenso de Jesús a los infiernos ocurrió cuando Cristo muere y el infierno actualmente el juicio particular y el final todo esto hace referencia a lo que viene después de Cristo de su muerte y resurrección y ascensión y por ello entonces esos artículos todavía no hacen mención a eso recién en este momento va a comenzar a hacer mención ¿por qué? porque ya hemos pasado como 500 numerales adelante estamos ya en el 1033 y los otros trataban otros puntos distintos cuando ya es cuando vemos a la luz primera de Pedro 4.6 y primera de Pedro 3.18 y siguiente y él sigue citando a la primera de Pedro que repito hace alusión solamente al descenso de Jesús a los infiernos entonces para argumentar de nuevo esto del infierno y que pueden salir del infierno regresa 400 500 numerales atrás y regresó al 635 miren para decir que claro que pueden salir del infierno pero es que son dos temas distintos wow 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 evidentemente es muy cerrada la mente muy cerrada claramente es que o bien para entrar inmediatamente en la aventuranza del cielo o bien para condenarse inmediatamente para siempre claro y lo peor es que él está leyendo lo del infierno con esto de aquí del descenso y en el infierno acabo de leer que condenarse para siempre lo voy a repetir otra vez la aventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre claro 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 para condenarse para siempre para siempre después del juicio particular hay una condena eterna para siempre o una salvación eterna pero miren cómo él comienza a extrangular todo si por mí no van a si por mí no van a a robar nadie no me van a ayudar cuándo voy a salir y él sigue insistiendo claro que va a ser para siempre pero si es que nadie ora por mí y la pregunta es dónde dice la iglesia que si tú oras por un alma condenada va a salir de allí dónde solamente tiene que no tiene que dar vueltas no tiene que dar tantas vueltas solo tiene que comprobar que la iglesia dice como doctrina que si uno ora por un alma condenada en el infierno puede salir pero no porque la doctrina es clara y lo acaba de leer después del juicio particular hay una retribución eterna para siempre y lo que él dice concretamente no es que este desenlace esta condenación será para siempre ahí no hay que darle vueltas es para siempre y él dice no es que podemos orar por esas personas y la vamos a sacar la pregunta es otra vez dónde dice eso y les doy la respuesta en ningún lugar porque eso no es católico lo que pasa es lo que pasa yo me pregunto qué es lo que sucede con esto porque es tan difícil de entender esto yo no entiendo porque uno simplemente dice ah es que lo que pasa es que lo que quiere decir ahí no lo que quiere decir la iglesia y yo a partir yo hice una explicación bastante larga dice que lo que dice la iglesia la iglesia no dice nada de lo que él está traduciendo y dice que hay una explicación bastante larga claro ya van como dos horas pero ha dado vueltas y vueltas y hasta ahora no ha comprobado que la iglesia dice que se puede sacar a personas del infierno pero como se ha demorado hartísimo dice eso solamente lo entienden los que son humildes los que tienen un corazón abierto los que tienen la mente abierta para entender esas cosas secretas después va a decir algo parecido no literalmente pero da a entender eso para llegar a este punto para que las personas que lo vean este vídeo abran la mente entonces por eso se entiende listo entonces aquí dice claramente lo que dice mire bien para adentrar inmediatamente la minorenturanza del cielo bien para una purificación bien para condenarse inmediatamente para siempre condenarse para siempre veamos con qué sale bien nadie está condenado o sea yo que sí puedo refutar acá iba a decir nadie está condenado para siempre pero no lo dijo porque ahí justo el catecismo está diciendo que se condena para siempre dice nadie está condenado para lo que sí puedo refutar luego dice refutar al catecismo eso ya es de ciegos ¿no? que el juicio final ya es definitivamente ya no hay nada que hacer pero claramente si a mí no me ayudan pues yo estaré allá enterrado para siempre sin que nadie me ayude sigue aduciendo eso será para siempre pero si es que nadie me ayuda pero ¿dónde dice eso en el catecismo o en la iglesia? ¿quién dice eso? solamente los heréticos de los primeros siglos ¿no? poniéndolo como cabecilla de todos ellos a orígenes y también ustedes ¿no? lamentablemente ¿no? ¿y por qué debemos ayudar? para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios como es el texto que está aquí y vuelve a ir al descenso de Jesús a los infiernos mezclando las dos cosas que no tienen nada que ver ¿no? es una una interpretación pero muy muy lamentable usted y yo y todos nosotros hacemos el deber de hacer esto que curioso ¿no? dicen aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas solamente una cosita porque quizá ustedes se pueden confundir hay momentos en el que él cita el catecismo como lo ha estado haciendo hace un momento también la Biblia y también este documento que se llama el Dessinger ¿no? o Dessinger ¿no? y allí hay evidentemente documentos magisteriales doctrina de la iglesia sí en este Dessinger ¿no? entonces él también cita de vez en cuando esto porque hay unas citas del mismo catecismo que se refieren a estas ¿no? entonces por eso a veces como que se salta de página en página pero está bien las citas son las correctas sin embargo la interpretación es totalmente errada y vamos a darnos cuenta de lo que dice en este momento al respecto de quienes van al infierno presten atención dice que van todos al infierno y como todos vamos al infierno luego todos tenemos que ser sacados de allí atención entonces ¿quién se libra de ir al infierno? nadie sencillo ¿quién se libra? lo voy a poner un poquito más atrás para que escuchen otra vez el contexto castigadas entonces ¿quién se libra de ir al infierno? dicen aquellos que mueren en pecado mortal o con sólo el original descienden inmediatamente al infierno para ser castigadas entonces ¿quién se libra de ir al infierno? nadie sencillo nadie ¿por qué? porque todos tendremos que pasar allá si tenemos el original tendremos que pasar por allá bueno aquí hay algo tremendísimo él dice que ya que todos tenemos el pecado original todos al infierno ay 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 y luego él dice que no sabe que no es aseguro si es que el bautismo roba se borra el pecado original eso es catecismo básico del más básico de lo más básico de lo básico por favor si se va a hablar de cosas tan delicadas primero hacer un curso de catecismo básico del más básico de lo básico y luego hacer el básico del básico luego el básico estoy exagerando ¿no? y luego entonces ya comenzar a adentrarse un poquito en el catecismo ¿no? o sea me refiero a esa explicación a comenzar a impartir explicaciones al respecto de él ¿no? que no sepa esto eso no habla nada bien ¿no? que no sepa eso tan básico ¿no? supone que el pecado original es borrado si no estoy mal esto yo no se los confirmo mis queridos hermanos como cualquier ser humano no todos lo sabemos si no estoy mal el pecado original es borrado en el bautismo no sé si eso es así sé qué querrá decir pero lo que vemos aquí es que dicen que si las almas viajan inmediatamente bajada inmediatamente al infierno para ser castigadas si bien con penas diferentes no está diciendo que se van eternamente pero lo que sí sabemos nosotros es que si uno no hace algo por esas almas no salen ¿sí? sencillamente insiste en lo mismo insiste en lo mismo estamos ya en en la hora 2 minuto 19 vamos a ir a la hora 2 minuto 25 la sentencia que tenga una persona que muere en ese sitio es irrevocable en ninguna parte de la que hemos revisado dice que es irrevocable ¿sí? dice no es que ya usted cayó allá y allá es irrevocable y hace un momento lo ha leído que es una condenación para siempre lo ha leído hace un momento y ya ya próximamente va a leer el artículo o el numeral clarísimo y él dice no, no no dice en ningún lugar en ningún lugar dice que es para siempre atención a esto sí ya no se puede por más que usted lo haga por más que usted lo diga y claramente si uno no hace nada el alma no sale y es real en realidad y lo decimos es por por conocimiento de causa el alma de Hitler no sale de allá fácilmente el alma de Steve Jobs no sale de allá tan fácilmente aducen que ellos han hecho posible que salga Hitler del infierno hablan de un Steve Jobs Jobs que también supuestamente ha salido del infierno por las oraciones de su hija eso también el padre Guillermo en un video lo explica y también el alma de Trajano basándose en San Gregorio Magno ¿no? qué cosas primero desdeña a los teólogos que hablan en contra de esto y dice vamos a referirnos solamente al magisterio y luego pone como ejemplo vital personal como experiencia de él que si salen o sea nosotros tenemos más autoridad que San Agustín que San Tomás nosotros tenemos más autoridad e inclusive por medio de esa interpretación tan errada está diciendo nosotros tenemos más autoridad que la iglesia que mal no lo dice directamente pero es que es tan evidente que si se obstina está en un desacato total por el lado de la experiencia del padre Guillermo tampoco de Trajano por la intercesión del papa Gregorio Magno acto confirmado y escrito por este obispo de la orágine en la ley claramente en la doctrina de la iglesia no dice que eso no se pueda no dice no lo está diciendo si deja claro una cosa y que eso si es una realidad que si uno no ora por esas personas ¿cuándo se van a salir? pues nunca nunca a diferencia de pronto el purgatorio que aunque a veces ellas insiste ¿no? o sea dice si no oramos por ellas ¿cuándo van a salir? nunca nunca y dice es clarísimo clarísimo ¿de dónde? ¿de dónde? por favor que alguien me explique ¿de dónde es clarísimo? no hay ni un solo argumento doctrinal que diga que podemos orar por las almas condenadas por favor por favor morir en pecado mortal sin estar arrepentido y este numeral es clarísimo también o sea es del 1033 ¿no? morir en pecado mortal sin estar arrepentido en acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección ese estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno es clarísimo el infierno es para siempre para la persona condenada no hay arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él siempre por nuestra propia libre elección que repita que repita muchas veces eso para siempre para siempre este estado de autoexclusión definitiva de la comunión exclusión definitiva definitiva para siempre definitiva disculpen con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa infierno cuántas personas por ejemplo no saben esto y a qué voy ay es que ahí sí ahí dice que no se puede claro ahí dice que no se puede porque es para siempre definitivo para siempre pero miren cómo comienza a otra vez a retorcer miren eso es falta de transparencia sencillamente ahí dice que no se puede claramente sí pero cuántas personas no murieron claramente sí de dónde o sea claramente de dónde más bien el Dessinger va a decir algo clarísimo estamos ya en la hora 2 minuto 45 miren lo que dice el Dessinger y él mismo lo lee pero no lo acepta pero vamos a leer realmente esto si alguno dice o siente que el castigo de los demonios o de los hombres impíos es temporal nadie ha dicho eso y que en algún momento tendrá fin él está diciendo que si alguien tiene como castigo el infierno él dice que es temporal porque puede salir de allí y él dice nadie ha dicho eso pero lo está diciendo cada rato y luego dice y que en algún momento tendrá fin esa condena del hombre que ha sido castigado en el infierno o que se dará la reintegración de los demonios o de los hombres impíos sea anatema está condenado por la iglesia clarísimamente pero miren cómo él intenta hacer lo que está haciendo o que se dará la reintegración de los demonios a los hombres impíos sea anatema bueno aquí puede haber algo que no se puede confundir pero claramente dice hay algo que nos podemos confundir nos podemos confundir porque está totalmente en contradicción con lo que está él mismo diciendo pues claro que nos vamos a confundir o mejor dicho aclara es clarísimo no podemos decir que alguien que está condenado alguien que tiene ya las penas del infierno es una cuestión temporal o que en el fin del mundo o después de algún tiempo van a salir de allí dice el Dessinger sea anatema que fuerte lo que yo veo aquí es que caer en el infierno es si a mí no me ayudan a salir de allí insiste caer en el infierno es para siempre si no me ayudan a salir de ahí of eso es obstinación lamentablemente tengo que decirle a Francisco si está viendo este video eso es obstinación intelectual en una doctrina errada leyéndolo la suma teológica de santo tomás y dice aquí ser eterno es o no es propio de dios y aquí hay unas objeciones a la segunda hay que decir el fuego del infierno es llamado eterno como sinónimo de interminable sin embargo puede haber cambio en las penas de los condenados según aquello de Jot 24 19 pasarán aguas de lieve y un calor inmenso de ahí que en el infierno no haya auténtica eternidad sino tiempo más largo según aquello del salmo 80 16 su tiempo durará por los siglos que opinan ustedes de esto y no lo digo yo lo dice santo tomás pero ojo 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 esto debe si esto ustedes se dan cuenta que no no ha aparecido en el magisterio de la iglesia lo que hemos leído ya esto es importante si es una interpretación muy mala también de la suma teológica de santo tomás de aquino él lee esta parte que es una respuesta a unas objeciones que se han presentado antes y que si bien es cierto allí dice literalmente dice sin embargo puede haber cambio en las penas de los condenados según aquello de Job pasarán de aguas de nieve a calor inmenso dice ahí de ahí que en el infierno no haya auténtica eternidad sino tiempo más largo según aquello su tiempo durará por los siglos atención a esto santo tomás dice que no hay una auténtica eternidad ¿por qué? porque el tema que se está tratando en este en este numeral de santo tomás en este artículo es justamente si es que hay cosas eternas aparte de Dios y santo tomás explica valiéndose justamente si ustedes van un poquito más aquí a la izquierda en el centro hacia abajo ahí dice en cambio está lo que dice Jerónimo a Marcelo solo Dios no tiene principio todo lo que tiene principio no es eterno luego solo Dios es eterno está tomando estas ideas filosóficas y entonces llega a determinar en realidad nada es eterno sino solamente Dios es eterno porque quien es eterno es aquel que nunca ha tenido principio y como el infierno si ha tenido principio y aunque no tiene fin entonces no es dice él literalmente auténticamente eterno pero en ese sentido filosófico de que ha tenido principio como ha tenido principio entonces según lo que dice Jerónimo a Marcelo según este debate filosófico entonces no es auténticamente eterno se entiende esto pero evidentemente es por los siglos de los siglos es decir es infinito el mismo santo tomás de aquí no dice en la suma teológica que entonces tiene que sufrirlo eternamente el mismo el mismo santo tomás entonces claro esta cuestión así también mal interpretada no tiene nada que ver con con la iglesia y él ha tomado ese texto sin reconocer todo el contexto que está este alrededor del texto que se encuentra en un debate este filosófico incrustado entonces hay que tener eso también en claro y en cuenta y claro si no sabe disculpen que lo diga así no pero si es que no sabe que el bautismo borra el pecado original y luego quiere interpretar la suma teológica eso me parece un poco irreverente pues hay que empezar hay que empezar a cruzar todas estas cosas y decir que es lo que quiere decir porque aquí el diablo también nos puede engañar que al diablo no le conviene lo que estamos diciendo y que el señor no libre todo mal y peligro porque esto decirlo trae muchas consecuencias si le destruyó a ustedes trae consecuencias que ustedes no se imaginan entonces está también insinuando que esa doctrina que él tiene es una doctrina como secreta es una doctrina que no conocen muchos y que él está diciendo y que ahora el demonio se va a enojar por lo que él está diciendo al respecto de la condenación totalmente errado más bien el demonio se va a alegrar ¿por qué? porque está insinuando que los que van al infierno pueden salvarse entonces viva la fiesta aquí predícale eso a un pecador degenerado va a decir mamá abuelita oren por mí lo que más puedan por favor para que si me voy al infierno me saquen de ahí eso es darle puerta abierta a la maldad tremendo y por último ya que está tratando esta cuestión del infierno para validar lo que él dice va a regresar a la cita de San Pedro o sea otra vez mezcla ya ha hablado del infierno y ahora va a mezclarlo con el descenso de Jesús a los infiernos que son dos cosas distintas por favor son dos cosas distintas hasta los muertos hacia la buena nueva es bien bueno ahora vamos por otro lado digamos aquí ya casi acabamos ya prácticamente ahí ya después termina y hace alusión justamente como les decía a la primera carta de San Pedro en capítulo 4 versículo 6 entonces creo que queda queda muy claro muy claro y disculpen que he tomado todo el video que ha sido un poco más de tres horas he tomado todo el video y sacado las partes más importantes para que quede claro que realmente ellos además él siempre habla en plural en razón de eso que él dice nosotros nosotros pues yo también tengo que decirle a ellos ellos tienen una doctrina que claramente va en contra de la doctrina de la iglesia católica esta es una doctrina totalmente sectaria y hay que decirlo también claramente y ya que él aduce que no hay nada claro y que hay que estar investigando y hay que ir a las citas acá acá porque no nos aclara bien el catecismo pues entonces yo le presento el numeral 1022 atención a esto numeral 1022 del catecismo de la iglesia católica y ahí está clarísimo por qué darle tantas vueltas y haber hecho un video de tres horas si puede leer solamente esto dice este numeral 1022 cada hombre después de morir recibe en su alma inmortal la retribución eterna en un juicio particular se está hablando del juicio particular es decir después de la muerte después de la muerte viene el juicio lo tenemos clarísimo un juicio particular que refiere su vida a Cristo bien este juicio a través de una purificación bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre repito bien para condenarse inmediatamente para siempre después del juicio particular no estamos hablando de juicio universal juicio particular que es el juicio universal la ratificación de la condena eso también es evidente para nuestra doctrina católica bien queridos hermanos me he basado solamente en lo que él ha dicho para argumentar en contra de todas estas doctrinas y pensamientos ideologías que no van acorde con la iglesia católica bien permítanme ahora sencillamente darles la bendición y muchas gracias por interesar por la doctrina de la iglesia y tener claridad al respecto de esos puntos permítanme darles la bendición el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso por intercesión de la santísima virgen maría san jose y todos los ángeles y santos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo hasta pronto y